La verdad, les tengo que contar algo. A nosotros ya nos da vergüenza cantar este tema. Porque Colón juega tan horrible, pero al tema le gusta a la gente. Colón es como los violadores, ¿viste? Siempre nos rompen el tuje en los penales. Los violadores, ¿viste? Que los llevan en cana y dicen que lo hacen bosta. A nosotros también. En los penales, Patronato el otro día, que jugó espectacular, nos hizo pomada en los penales. Un aplauso para Patronato.